¡Hola! Bienvenidos al taller de Villanoche. Para este trabajo necesitamos alambre de aluminio de un milímetro, dos canicas que no sean demasiado grandes porque van a ser pendientes y dos cierres del mismo color que el alambre y empezamos. Yo solo voy a hacer un pendiente, voy a cortar unos 20 centímetros de alambre y otro trozo igual de 20, más o menos. Cogemos uno de los alambres y roblamos por la mitad. Así, haciendo un arito y metemos el otro alambre por el centro que nos quede una forma de cruz. Aquí apretamos y para que quede más sujeto vamos a darle una vuelta más. Despacio, para que quede más el margen. Así, ya está bien sujeto. Tenemos aquí una cruz. Esta parte que sobresale va a ir para el exterior de la canica y esta para el interior. Y ahora ponemos la canica en el centro y con los dedos vamos a dar media vuelta haciendo la forma de la silueta. Y justo con el alambre de enfrente vamos a dar otra media vuelta. Así, haciendo la silueta de la canica. Cogemos con la pinza y marcamos aquí la mitad de cada círculo. Y ahora cogemos uno de los alambres que nos ha quedado aquí y enrollamos un poco. Y este, el otro alambre va a ir por debajo del primero. Así. Y enrollamos un poco uno, un poco el otro, un poco uno, un poco el otro, para que nos quede muy derecho. Así. 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 Y cortamos. Por aquí. Y el otro alambre lo cortamos justo en frente. Aquí. Y aquí. Y ahora cerramos con la pinza. Creo que no queda bien. Esto es un alambre. Vamos a cortar uno. Y el otro lo vamos a dejar para hacer una anilla. cortamos. Cerramos. Cerramos. Y listo. Tenemos una canica engarzada que nos va a servir de pendiente, pero que también podemos usar la misma técnica para hacer un colgante. Y aquí tenemos la pareja de los dos pendientes, canicas engarzadas. mucho más efectivo que el engarz en espiral porque no se va a escapar la canica nunca. Esta misma técnica la podéis usar para hacer un colgante. que esta canica es más grande, roja, y yo le he puesto una cadena pero podéis ponerle un cordón o cualquier otra cosa. Si os ha gustado este tutorial, recuerda, suscríbete y dame un like. Gracias. Hasta otra. Hasta otra. Hasta otra. Gracias. 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 Gracias.